M. Hoy le damos primeramente gracias a Dios, así es Jessy, y a todas aquellas personas que nos han apoyado en nuestro ministerio, de nuevo. Los hijos del trueno. Aquí estamos de nuevo mi rey, alabando tu santo nombre, somos los hijos del trueno otra vez, que vuelve encargado de canciones, para exaltarte y para honrarte mi Dios del cielo. M. Porque desde antes de yo nacer, ya tú me habías hecho, para cantarte y responder por este ministerio. M. Junto a mi hermano, y mi buen padre, y bendecido por ti seguiremos, llevando al mundo, este mensaje de paz que Jesucristo, es la única salvación. M. Que de la mano, del todo puedes lograr, pero sin Cristo, no tienes vida, no, no. M. Que de la mano, del todo puedes lograr, pero sin Cristo, no tienes vida, no, no. M. Así como David un día te canto, te canto yo bonito, que mi hermano lo hace con su acordeón, que bendición seguimos. M. Que mi hermano lo hace con su acordeón, que bendición seguimos, llevando al mundo, este mensaje de paz que Jesucristo, es la única salvación que de la mano, del todo puedes lograr, pero sin Cristo, no tienes vida, no, no. M. Así como David un día te canto, no tienes vida, no, no. M. Solo queremos pedirte Dios Padre, que fortalezcas nuestro ministerio. M. Esta obra es tuya, ya tu la empezaste, y hoy solo somos de ti un instrumento, que te utilizas, para llegarle a tu santo pueblo. M. Nunca permitas, nunca permitas, que el enemigo utilice a aquellos, hay que por envidia, quieran dañar lo que estás haciendo. M. Mi Dios divino, mi Dios divino, no lo permitas, y aquí tienes a tus hijos del trueno, llevando al mundo, este mensaje de paz que Jesucristo, es la única salvación. M. Así como David un día te canto, te canto yo bonito, que mi hermano lo hace con su acordeón, que bendición seguimos. M. Seguimos llevando al mundo, este mensaje de paz que Jesucristo, es la única salvación. M. Que de la mano, que de la mano, que de todo puedes lograr, pero sin Cristo, no tienes vida, no, no. M. Llevando al mundo, este mensaje de paz que Jesucristo, es la única salvación. M. Que de la mano, que de todo puedes lograr, pero sin Cristo, no tienes vida, no, no. M. Que de la mano, que de todo puedes lograr, pero sin Cristo, no tienes vida, 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 no tienes vida. Gracias.